¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Eeeeee! ¡Az palé! ¡Buenos amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capitulín Me tomé mi poción de resistencia al fuego Y dije, pa'lante ¡Hostias! Pues era por aquí Hostia, habéis escuchado eso Un momento Un momento, un momento, un momento Anda, de aquí ya no puedo salir De aquí no puedes salir Chinchetti, bueno, sí, sí puedo, claro No, no puedes salir Sí, sí puedo salir Ay Mírale, es que majo, ¿eh? ¡Qué majo! ¡Joder! ¡Qué supermajete este chaval, eh! El que ha hecho el mapa Eres un tío adorable, coño En tu casa se ve que te pegaron un poco de pequeño O mucho, una de dos Venga, para abajo Y para allá vamos Coño Hostia Mirad esto Aquí está Pues es el portal al Para matar al dragón Ay, Dios mío Oye, una cosa En el ¡Me cago en la leche, para adentro! ¡Viva! ¡Hostias! ¿Qué pasa aquí? ¿Y todas estas mierdas que me dejan? Un cubo de lava TNT ¿Y qué coño? A ver Vale Eso me parece muy bien Pero lo que más me ha asombrado metido ahora mismo es esto Que me habían dejado esto ¿Y ojetes? ¡64! Coño A ver qué Hay que romper A ver que romper y salir ¡Vamos ya! Hostia, tú Bueno, la verdad es que tengo un buen arco Coño, qué justito Bien, tengo madera para hacerme Una misita de crafteo Para hacerme otro pico Hacerlo aquí Tengo palitos Tal que así Tengo así ¿Esto qué pasa? ¿Que me va a hacer falta para volver luego? ¿Qué cojones? Mira, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer aquí un cofrecito Y voy a poner Esto, esto, esto Y esto También esto, esto, esto Y esto Y esto Me llevo El diarrete Esta mierda también la dejo Y venga, vámonos Bueno, pues estoy en el end Venga A matar al dragón Una vez más ¿Te doy? ¡Joder! Ahí está Tranquilo, primo Tiene que haber traído otro Un poquito más bajo Un poquito más alto Más para acá No, me acerco un poco Y no pasa nada Coño Oye, ¿qué le pasa al móvil A estas horas? Cobra esto, Nacho Lo sé Sé que es él Sabéis que estoy grabando Y está Venga a llamar No les mires ¿Rompes ese? Sí ¿Rompes ese? Que no Que ahí no te curan más Vamos Vamos Un momento Aquí queda alguno Venga Humito que chispea aquí, ¿eh? Me tiene que haber traído otro barco Como me toque matarlo Al final a espadazo Verás tú qué gracia Vale, allí queda uno No les mires No Les mires, tío Por favor Hostia, le he dado Le he dado al dragón Un poquito más alto Ahí Un poquito más bajo A la izquierda Ahí está ¿Me quedan alguno por aquí? A ver, sí Míralo, ahí quedan dos No, no, ahí se está curando el cabrón Oye, me he traído el pistón He sido lo suficientemente gil y lerdo Para no traerme el pistón Pero por qué me pasan a mí estas cosas Porque no me he traído el pistón ¡Ay, Dios! Vale Pues yo creo que aquí está todo, ¿no? Venga, ese te lo llevas Si recuperas salud Es que fal... ¡Hostias! No, 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 no Yo no he sido Venga, venga, vení a pegarme Vení a pegarme Oye, va, ¿qué eres tú? Che, che, aquí me quedo Un momento, come sin chetín ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Venga, por favor, recupera vida rápido, anda Madre mía con los Enderman ¡Qué ruiditos! Vamos ¿Me he dejado el pistón? ¿Serás un normal? Nada, tendré que volver a por él luego Vale, pues no parece que esté recuperando vida Señor dragón Hola ¿Podría usted bajar aquí, por favor? Me queda poco arco ¿Sabe cómo le digo? Le doy, le doy, le doy Mirad, mirad ¡Joder! Maldito Legolas Toma ya Me ha ido a chinchito Uy, que le hagas otra vez Vamos ya Vamos ya Toma ¡Joder! ¿Cómo la ha dado esa? Venga, ven Que sí, que sí ¿Dónde estás? ¿Allí? Venga, que te doy No sé si no será mejor esperar la que venga ¿Le doy? Cabrón Se me gasta el arco, eh Venga, chinchetín, matale Que luego tienes que volver a por el puto huevo Que tonto eres ¿Cómo me he podido dejar? Lo único que tenía O sea Vale, vale, vale Vale Que sí, que me ha quedado claro No le doy Cabo de la madre Que lo parió ¡No! ¡Joder! Venga, tío Ven aquí, por favor Ahí le doy No No Pero bueno Ese sí le ha dado Ese sí le ha dado Ese también Joder, que inútil No Casi Venga, chinchetín Que estás cerca Y mira, a veces que he hecho esto ya, eh Al principio cuando empiezas en Minecraft te dicen Al final hay un dragón y tienes que conseguir ir hacia él Y tienes que hacerlo así, así, así Y dices tú Que te pire Voy a conseguir yo eso Y luego, mira De repente te ves ¿Qué llevas? Unos cuantos dragones a la cuenta Me quisiera quedar en medio ¿Me puedo quedar en medio? Aquí Donde no moleste Hostia, que está muy cerca No le doy, joder Venga, tío Por favor Ven aquí ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Digo yo Sí Ese sí te ha dado Ese ha hecho pupita No te muevas tanto, cabroncete Si vas a morir igual Hay muchos Enderman ya que se están fijando en mí, ¿no? Sí, sí Venid, venid No sé si es el método más ortodoxo para matar al dragón En mitad de un charco de agua Moviéndote todo el rato Pero al menos los Enderman me dejan tranquilo Ven, por favor A ver Allí estás, te veo ¿Puede venir, dragón? Venga, tío Nos quedan 8 minutos para matarte Si quieres que sea por esta zona donde nos peguemos Pues a esta zona Venga Ven aquí Hostias He desaprovechado una buena oportunidad para darle He desaprovechado una muy buena oportunidad para darle un tirito De esta no te escapas ¡No! Vamonazo ¿Con qué? ¿Con qué le he dado? ¿En serio le ha dado esa flecha? No me puedo creer ¿De verdad le ha dado una flecha que he tirado? Joder con el arroz ¿Le doy? ¡No! Venga, que le queda muy poco Vamos, tío, por favor Madre mía, qué puta tensión Joder Venga, ven No, no le he dado Se me está acabando el arco Y eso me preocupa bastante ¡No! Ven, tío, ven Bien, otro que te llevas Venga, ven aquí No ¿Dónde estás? Aquí No ¿Cómo he podido fallar eso? No Al final me lo va a liar Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí No me quiero quedar sin arco Es que como me quede sin arco Tengo que matar la espada, ¿eh? No sé si matar la espada puede ser muy épico Le da Mirad Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, pegame, pegame Pegame, pequeño hijo de puta Toma Ahí Al cuadro de trayectoria Hostia Hostia, que está aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí Venga, ven aquí, amigo Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Ooo! ¡I! ¿Dónde está mi agua? Venga Venga, venga, que te cae muy poquito Vamos Sí, sí, protesta, protesta Ahí le da, ahí le da, ahí le da ¡Oh! Voy para que me dé a mí mismo Mira de esa No, qué cabrón Hay que cambiar el trayectoria en el último segundo ¡Hijo de puta! Ven aquí Parece que el agua está haciendo su función Joder, mira Coño No le doy, no le doy, no le doy Ese sí le da, mirad ¡Toma! Y este también No, este no No Qué poquito arco me queda ¿Cuánto le queda? Veinticuatro ¡No! Le queda un tiro ¿Un tiro épico para finalizar? No, le quedan dos Bien No, le queda todavía uno más Mira, kimonín ¡No! Le queda ese Le queda este, le queda este, le queda este ¡Oh! ¡Just in the middle! ¡Oh! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Ole la fiesta de las bolas! ¡Madre mía! Así sí, coge experiencia de chinchetín Bueno, pues tengo que venir aquí Luego A coger el huevete de dragón Y ponerlo en su sitio Porque como soy medio tonto Mira Mirad la experiencia que era el dragón 78 Pero porque venía con uno de experiencia ¡Que me piro, tío! ¡Que me dejes en paz! Muy bien Lo he conseguido Prueba superada Y ahora Ahora Tengo que coger la palanca Oye, el pistón pegajoso ¿Cómo se hacía? Aquí No, no hace falta un pistón pegajoso Hace falta solamente un pistón Chicos, tengo dos minutos para llegar allí No os digo más Uy, ¿y este cofre? Son dos semillas ¿Lo haré? ¿Seré capaz de hacerlo o no seré capaz de hacerlo? Se me está ocurriendo Se me está ocurriendo Se me está ocurriendo que quizás se hago esto ¡No! Que no ¡Qué susto me he dado! Por un momento He pensado Que iba a salir disparado ¡Ay, Dios! Hacia Joder, qué tonto eres Chichito, hijo Por un momento he pensado Que iba a salir disparado Hacia Hacia la vez que había salido la pelota Que no Que esas son ojetes Para encontrar el portal No son para otra cosa Venga, me tomo mi poción Casi me mato No, por favor No queremos morir No queremos morir Oye, ¿me dejas tranquilo? Vale, es que aquí no se puede subir Chinchito, porque tienes esto Vale Venga, para abajo Vamos a poner el huevete de dragón A colocarlo en el sitio más alto Y a triunfar Como unos señores A ver Palanquita Piston C Voy en llamas ahora mismo Tengo que parecer súper épico, ¿no? Mírame ¡Joder! ¡Joder, Chinchito! ¡Qué tonto más épico, joder! ¡Qué tonto más grande! Ahí está Un momento Vamos a usar la técnica Cubete de agua Lo primero es El escaloncito Vale Y ahora se hace así Se pone pistón C para acá Palanquilla para acá Y el huevete con el titochín ¡Uuuh! ¡Tres minutos! ¡Sí! Vamos a colocar el huevo en su sitio Y yo creo que aquí Damos por finalizado Ah, no, tengo que repoblar Bueno, en el siguiente capítulo Voy a repoblar ¿He visto allí un aldeano? Sí, pero Ah, pero es el que está encerrado Vale, vale Te voy a quedar un poquito Voy a repoblar Voy a pegar un repaso A los A los logros que me quedan Y Y en el siguiente capítulo Termino la serie Eso seguro Ay, que no puedo subir ¿Por qué? ¿Por qué tienes que subir por aquí? Ay, no llego Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado El capitulín Like, favoritos, comentad Y Aquí tengo mi huevo de dragón Miradlo, qué chulo Vale, un saludete Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEEHA